muy buenas y bienvenidos de nuevo aquí al canal al rincón de china soy Raúl y mis amigos de gearbest.com me han propuesto si quiere hacer este vídeo ya que con el motivo del back to school en gearbest del 16 de agosto hasta el 19 de agosto tenemos suculentas ofertas para comprar directamente desde esta página aquí estáis viendo la imagen en la página oficial de gearbest.com desde el navegador de google chrome pero desde la aplicación de ios y también para android hay ofertas mucho más suculentas todavía si cabe para comprar cualquier producto desde gearbest.com además debajo de este vídeo dejaré un pequeño cupón de descuento con los que podréis comprar con el 10% de descuento para artículos que no tengan descuento ya aplicado pues por ejemplo aquí tenéis el eLife A4 que ya visteis aquí en el canal que creo recordar que el precio stock valía unos 150 dólares ahora lo tenéis a 123 por ejemplo también tenéis este patín a 225 dólares el proyector proyector a 38,99 más barato no se puede comprar luego habrá que ver la calidad y demás pero tienen buena pinta y no sé si comprarlo si queréis que haga la red de ese proyector el vs 311 dejadme en los comentarios y darle a like porque puede ser un proyector muy interesante por algo menos de 30 euros aquí tenéis impresoras 3d que yo tengo todavía por aquí la mía el a8 medio montada más adelante veréis cuando la monte la review completa de ella dejadme unos días o incluso alguna semana más todavía si os fijáis cada día saldrán artículos diversos en este caso la xiaomi mi band 2 a un precio de escándalo 32 dólares unas 150 unidades a la venta o sea que estad atentos y también lo importante los smartphones por ejemplo el cubo x16 a 119 dólares el ulefone power uno de los dispositivos importantes de este año también pasado a 149,89 el c blade flitz este reloj inteligente lo veremos aquí próximamente en el canal un reloj que me está gustando bastante a 84 dólares y así sucesivamente podemos ver cualquier tipo de precio en este caso smartphones smartwatch y demás desde aquí lo poderéis ver ya os digo desde la aplicación para android y para iphone hay ofertas todavía más suculentas si caguen aquí tenemos diversos gadgets mandos auriculares power bank y demás cargadores protector de pantalla a precios muy muy baratos y para que los que preguntéis siempre pues más o menos tarda con envío normal unas dos semanas depende de donde digamos también es compatible con países latinoamericanos por ejemplo colombia méxico ecuador también lo manda directamente con envío internacional desde giardes puntocom como he dicho antes son ofertas del 16 hasta el 19 de agosto ambos inclusive con el motivo del pacto school y abajo también dejaré un cupo de descuento con el 10% para compras desde china es válido para ecuador para perú para méxico para colombia y más o menos me han dicho a mí que tarda en torno a siete días o sea que es muy rápido aunque supongo que tardarán dos semanas también puede bajar la aplicación como he hecho antes al móvil para android para iphone y habrán ofertas mucho más suculentas pues desde patinetes modem 3g relojes inteligentes drones tablets smartphones cualquier herramienta cosas para hogar y demás pues podéis elegirla directamente desde aquí y a un precio bastante reducido también tengo aquí en el carro pues si os fijáis cinco artículos que elegí ayer por ejemplo la figura del freezer por seis dólares una funda para la cámara de xiaomi esto para los mosquitos para que eviten que te piquen con facilidad por tan sólo dos dólares y esto que me hace mucha gracia que es una luz para el para el inodoro que cambia de color y tengo que probarlo a ver cómo funciona eso pues si os fijáis tengo cinco artículos por 19,79 simplemente le dará a check out esto voy a comprar yo me va a registrar o por google o por cuenta de irves o por facebook simplemente voy a poner mi cuenta y vuelvo en un segundo si os fijáis ya me he registrado aquí con 750 points que son 15 dólares de descuento y simplemente pues sería finalizar el pedido con la cuenta de paypal y ya las dos semanas más o menos tendremos el pedido en nuestro domicilio si compráis cualquier cosa os gusta cualquier artículo o simplemente queréis que compre yo algo para mostraros aquí en el canal me lo podéis dejar debajo de los comentarios de este vídeo soy Raúl de rincón de china aprovechad del 16 hasta el 19 de agosto con el motivo del back to school ofertas importantes desde la página de gearves.com soy Raúl de rincón de china y os veo a todos en el próximo vídeo hasta luego